Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México. Desde el Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río, Boletín Número 441. Una zona de inestabilidad sobre la parte norte-central del país propaga entrada de humedad hacia la región de pronóstico, lo que mantendrá el desarrollo de nublados, lluvias con tormentas eléctricas y viento en rachas vespertinas a nocturnas en regiones montañosas y nocturnas a matutinas en la costa, previéndose lluvias localmente fuertes de 25 a 50 milímetros en la región montañosa central y parte norte de Veracruz, sin descartar muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Podría presentarse de menor intensidad en el sur de la entidad veracruzana. El viento en Veracruz será del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora. Las temperaturas favorecerán ambiente caluroso y muy caluroso en zonas de planicia y costa. En la zona montañosa estará cálido por el día con ambiente frío por las noches. Recomendaciones. Tome las medidas preventivas por lluvias muy fuertes e intensas que pueden provocar avenidas en los niveles de los ríos y arroyos y altas temperaturas en zonas costeras. Elaboró Juan Brambilla, informó Yvette Velásquez. Grupo FM Multimedios presentó El Estado del Tiempo, directamente desde el Centro de Previsión del Golfo de México.